Bienvenidos a The Morning Big Catch Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que pasa en este planeta Tierra, en esta ciudad gótica. Y bueno, vamos a arrancar con esas informaciones. Bueno, hombre se encadena en gobernación de Dajabón, exige pago de terreno declarado de utilidad pública. ¿Cómo así? ¿Qué? Ay, este año. Empezó divertido. Francisco Ureña Fernández se encadenó este martes frente a la gobernación provincial de Dajabón, en demanda del pago de unos terrenos que dice que les pertenecen, ubicados en el sector La Sal. Bueno. Salado. Eso lleva ese. Lo que fueron declarados de unidad pública por el gobierno, ya que están cerca de la construcción del muro fronterizo. Él y sus acompañantes, en representación de la familia Ureña, Canela y Fernández Franco, solicitaron al presidente Luis Abinader que ordene el pago de lo que le corresponde, el equivalente a 500, ¿será aquí? Ah, ok. 500 pesos por cada metro. 500 pesos por cada metro. No, yo me voy a cuidar con así. Pero yo se lo doy ya para que se desencadene. Por cada metro cuadrado de terreno, como en el caso de los demás propietarios, así mismo indicó que las autoridades le están ofreciendo el pago de 15 pesos por metro cuadrado. Wow. Costo inferior al que le corresponde. Oh, wow. 15 pesos. Eso es injusticia. Claro. Es un abuso. 350, 400. Vamos a negociar, pero 15. Es una burla. O sea, wow. Qué fuerte. No conozco una zona que tenga un terreno de 15 pesos por metro cuadrado. Pero bueno, anyways, esperemos que se maneje esto de la manera más justa posible para todas las personas que teniendo todo en orden y sus papeles y sus títulos quede claro de que eso les pertenece y que de repente vaya un tasador real, no del gobierno, a ponerle un precio que sea justo para ambas partes. Ambas partes. Esperemos que se resuelva. Perdón. Y en otras informaciones, buscan prohibir la venta de refrescos en centros educativos en la República Dominicana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Prohibir. Ay, ay, ay. La Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de ley que busca prohibir la venta, distribución y comercialización de refrescos y otras bebidas gaseosas en todos los centros educativos públicos y privados del país. La propuesta, depositada en la Cámara Baja por el diputado Juan Julio Campos, ordena a las escuelas que las cafeterías de los centros sólo vendan agua mineral, agua potable tratada y jugos naturales. Eso también está muy cuestionado. Prohibiendo así la comercialización de cualquier líquido que no esté en el referido listado. En su proyecto de ley, el diputado Campos alega que la distribución y venta de bebidas gaseosas es perjudicial para la salud de los niños y niñas y que, en consecuencia, prohibir su venta en las escuelas ayudaría a fomentar estilos de vida más saludables en los infantes. ¿Esto puede ser Coffee Break? Podría serlo, podría serlo. Por ejemplo, ya él empezó mal. Él debería volver para el colegio. Tú no puedes prohibir fomentar y prohibir en la misma oración. Porque prohibiendo tú no estás fomentando nada. Porque tú no estás dando libre albedrío. No estás enseñando, o sea, simplemente prohibirlo ya. Lo que tiene que atacar la raíz es sencillamente empezar a fomentar para que los niños, ellos mismos se den cuenta y ellos vayan a la cafetería, vean el refresco y digan yo quiero un jugo de cereza. Y también manejar el tema de precios, por ejemplo. Pongan mucho más asequible los precios de los jugos y el agua y el refresco que por lo general lo venden a cheles, súbanle el precio. Súbanlo mucho. O no lo suban. Bajen lo otro porque el otro también está caro. No, exacto. Bajen los precios de uno y suban el precio de lo que no es sano. Y con ese dinero extra que se estarían ganando en caso de que, como quieran los chamaquitos, se compren su refresco y gaten esos cuartos, pues hagan más campañas que sean pro, o sea, de educación a la salud, a la buena alimentación. Pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante si lo tomamos para el Coffee Break porque me gustaría saber qué es lo que la gente opina, ya que esto es algo que se podría tomar bastante en serio. Si es un proyecto de ley, podría realmente llevarse a cabo en todos los colegios. Pero sabemos que creo que el gobierno escucha al pueblo, así que la opinión de todos aquí es muy importante. Y en otros titulares, oh, temperatura en Valle Nuevo desciende a menos 10 grados. Pero está casi nevando. Es más, ha nevado con menos de ahí. Exacto. Con más de ahí, mejor dicho. Bueno. La madrugada de este domingo se reportaron descensos históricos de temperaturas en el Parque Nacional de Valle Nuevo, Constanza. Los termómetros registraron una temperatura de menos 10 grados bajo cero, lo que se considera un récord para la zona. De acuerdo a datos e imágenes suministradas por Julio César de los Santos, administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, esos menos 10 grados fueron registrados a las 6.50 de la mañana. Anterior a estas bajas temperaturas se registró una mínima de menos 9 en febrero de 2015, menos 8.6 en el 2023 y en el 2005, menos 6. Se supone que un registro de menos 13 en la década de los 80, pero no hay evidencia fotográfica, creíbles por lo que solo se mantiene como un comentario. En febrero del 2015 hubo un registro de menos 9 grados del que hay imágenes y videos, pero esto de hoy es otra cosa, indicó. De los Santos dijo que las bajas temperaturas de este sábado y domingo han generado escarchas en la zona. ¡Qué chulería! ¡Qué chulería! Que nos diga, que nos cuente Carla que estaba, Carla Fatule. ¡Ah, no lo sabía! Sí, ahí vi algunas fotitos, está por esa zona. Tú sabes que a ellos les gusta mucho irse para la casa esa, ¿cómo es? Ahí arriba. Villapajón. Exacto. Ella había subido un story, creo que, pero era en el día, marcaba 12 grados. Ok. La temperatura, bastante frío, pero agradable. Ay, pero sabe la gente normal de aquí, que ni siquiera ha viajado, porque estaban, digo, con el frente frío de aquí, forrado, como que se iban a tirar en la calle en la nieve. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo dije... Pero a la indeja, porque es que uno espera que suple una brisita para engancharse hasta botas, es más, guantes, no falta para ver. Pero yo imagino esa gente allá, si tú llevas a esa gente para allá, ¿no? Ah, no, no se mueren. Van a llevarse a Maraya. Hipotermia. A Maraya Carey se van a llevar para allá a cantar. ¡Ja, ja, 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 qué fuerte! Bueno, más informaciones hayan en la Patagonia Argentina. ¡Atención, Dieguich! Fósiles de uno de los últimos dinosaurios de cuello largo y pico de pato. ¡Wow! Investigadores... ¡Ja, ja, 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 ja! Cuéntame, Lico. Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina dieron a conocer, porque es que cada vez que leo Argentina se me mete como un argentino, pues dieron a conocer el hallazgo de fósiles de una especie desconocida de dinosaurio herbívoro de cuello largo, en la provincia de Neuquén, en el sur del país. La especie descubierta fue bautizada con el nombre de Sidersaura marae. Sidersaura marae. Tu ave gente ahorita poniéndole nombre a sus hijos. Ajá. Se caracterizaba por su hocico ancho tipo pato y por los huesos de su columna vertebral rellenos de espacios con aire. Esta especie no se distinguía por un gran tamaño, pero es la especie más grande de la familia, con un peso estimado de 15 toneladas y una longitud de 18 a 20 metros. Váyatelo chiquito, era grande. Las rocas donde fueron encontrados, los restos, tienen una antigüedad estimada de entre 96 y 93 millones de años. ¡Che! ¡Che! ¡Aquí estoy! Es verdad, yo corroboro todo lo que decía Zen en el intro. Hoy la calle está movida, señores. ¿Qué es lo que sucede en el tráfico de la calle? No lo sé. Eh... Buenos días. Hola, Eva. Hola. ¿Qué tal? Aquí acabo de llegar justo a tiempo para la próxima noticia. ¡Ay, señores! Esto está fuerte. El que estaba ayer atento a las noticias. Bueno, se dio cuenta de lo que está ocurriendo en Ecuador. La Fiscalía de Ecuador procesará por terrorismo a los 13 detenidos por el asalto armado a televisión. ¡Qué fuerte! La Fiscalía de Ecuador procesará con cargos por terrorismo, buenos días, a los 13 detenidos por el asalto de un grupo de encapuchados armados a un canal de televisión en plena transmisión en directo. Según informó el martes en un mensaje en redes, los antisociales ingresaron armados a las instalaciones de TC Televisión y retuvieron al personal del medio de comunicación. El hecho criminal no dejó víctimas mortales, indicó el Ministerio Público horas después del episodio violento sin precedentes que sucedió tras una nueva secuencia de ataques en varios puntos del país. La audiencia de formulación de cargos, según indicó la Fiscalía, se celebrará en unas horas. El Código Penal ecuatoriano contempla penas de 10 a 13 años por terrorismo. Poco me lo encuentro. La verdad es que me imagino una situación muy difícil para Ecuador. O sea, es lo que es estar viendo un noticiero, por ejemplo, y ver cómo antisociales entran y armados con capucho. O sea, debe ser algo sumamente alarmante. Yo espero, de verdad, que puedan encontrar un orden en esto porque... Sí, recuerda que también las penas puede que sean en base a acuerdos y a colaboración que puedan tener estas mismas personas para seguir desmantelando de repente estos grupos terroristas y poder ir, ¿sabe?, como cerrando capítulos en ese sentido, Dios mediante. O sea que, nada, por suerte no hubo víctimas, que es lo importante. Y que no cojan ideas las demás bandas criminales de los otros países latinoamericanos que se empiezan a contagiar de las malas mañas y malas prácticas. Pero de verdad, yo espero que Latinoamérica en este nuevo año encuentre paz. Así es. Y que las cosas estén más ordenadas, más organizadas, porque de verdad que la criminalidad está muy fuerte, muy fuerte. Así es. Y bueno, para concluir en nuestro Random News. Primera vez que esto pasa, señores, australiana de 62 años logra permiso para obtener esperma de su esposo muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, más o menos. Más o menos, ¿cómo? Más o menos, no entiendo qué tiempo dura el esperma de una persona muerta todavía activo. Eso es algo que, bueno, pero bueno. A menos que él lo tuviera en un banco de esperma por ahí. No, no, no. No. Bueno, vamos a ver. Aquí dice. En Australia, una mujer de 62, lo cual no creo que ella es la que vaya a, verdad, a tratar de embarazar. Hola. Nico nada más se ríe. Una mujer de 62 años podrá obtener esperma de su esposo fallecido tras convencer a una jueza de que ella y su esposo estaban pensando tener un hijo antes de que él falleciera. La mujer, quien no ha sido identificada por motivos legales, solicitó el 17 de diciembre una visita urgente ante el Tribunal Supremo de Estado de Australia Occidental para que le permitieran la extracción post-mortem del líquido seminal de su marido. Ah, ok. Porque del hospital le había negado esta solicitud. En los documentos judiciales a los que tuvo acceso a el medio ya mencionado, revelaron que la pareja estaban pensando en tener un bebé después de que su hijo de 31 años muriera en un accidente de tránsito en el 2019. Qué trágico. Además, seis años antes, su hija de 29 años también había muerto ahogada durante un paseo de pesca. Dios mío, pero eso ha sido una tragedia tras otra. Wow. Ay, padre, pronto parece de mentira. Por otro lado, argumentaba que una prima de la mujer que vivía en Filipinas se había ofrecido como vientre subrogado, pero tuvieron algunas dificultades para llevar a cabo el proceso, ya que el país asiático obligaba a su esposo a vivir durante un tiempo en la nación y por las restricciones por la pandemia del COVID-19 no pudo. La jueza Fiona Seward falló a favor de la mujer y accedió a que recogiera el esperma. Sin embargo, recalcó que los espermatozoides y los tejidos asociados, extraídos y conservados no deberán ser utilizados para ningún fin sin una orden de este tribunal. Ahora, por el momento se conoce que la mujer deberá transferir su caso a otra jurisdicción australiana, pues en la que se encuentra actualmente no permite la fertilización póstuma. O sea, le permitieron sacar y congelar, pero no utilizarlo por el momento. Ahora, ¿para qué lo sacan? Para tenerlo de florero. Necesita la orden del tribunal, entonces por eso tiene que ahora pasar el caso a otra jurisdicción. Ahora, yo me pregunto dos cosas. Una, se supone que el esperma, un hombre ya a esa edad, puede traer muchísimas consecuencias, hay muchísimas condiciones que tienen una gran relación con la edad del hombre, ¿verdad? Hay muchas, muchas, muchas cosas. Está vencido. Pero además de eso, pero además de eso. Está cortado. Pero por otro lado, ¿por qué se lo prohíben? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ya las consecuencias es responsabilidad de ella. O sea, es como cuando le dicen a la mujer, mira, no te conviene tener un primer embarazo luego de los 40. Lo que son las... Pero tiene la libertad de hacerlo. Lo que son las cosas materiales, obviamente pasan a manos de la esposa, eso ya está establecido, pero el tema del cuerpo, incluso donar órganos y demás, si no hubo una firma, creo que previa, de cualquier tipo de donación del cuerpo de esta persona, se supone que nadie tiene el derecho de estar tomando, extrayendo nada de ahí. Ah, bueno, bueno. Lo que pasa es que como supuestamente ellos estaban de acuerdo, pero sí, él no dejó nada firmado. Exacto, entonces, aún así, ella lo consiguió porque tenía, de alguna manera, testigos de que ambos estaban deseando poder... El error fue que él no sacó antes y congeló antes los espermas, o sea, tenerlos guardados ya y congelados, ya con el derecho de que ella los pueda utilizar. Claro. O sea, ese fue el error, pero imagínate, ¿qué iban a saber? O sea, lo cierto es que llevo a esta señora en el alma, espero que la decisión que tome, pues, sea razonable y que este hecho en sí de que si puede o no tener un hijo con los espermas de su marido muerto y lo demás no afecte tanto la continuidad de su vida, que no se base en eso, porque al final, imagínate, o sea, son otras cosas las que deben prevalecer y sabrá Dios por qué es que las cosas se han puesto así de difíciles. Exactamente. Yo siempre digo, cuando las cosas se complican, fluya. Y si bien es cierto que ya espermas de una persona mayor o ya esto, tú sabes, cosas de vientre de alquiler y eso siempre tienen sus riesgos. O sea, no es que sea que va a ser así, o sea, pero hay una... Claro, o sea, siempre está la esperanza de que las cosas... Bueno, ¿cuántos hombres, cuántos abuelitos no tienen hijos? No, sí, son como su nieto, pero son hijos. Sí. Y tú dices, ¡guau! Mira qué abuelito dan. No, no, ese es su papá. Y el niño dice, papi, papi. Pero sí. Ok. No, porque claro, sí, sí, existen muchos casos donde gracias a Dios no pasa nada, pero es un riesgo, es un riesgo. La edad avanzada es un riesgo. Lamentablemente, ¿sabes qué en otro día estaba yo pensando? Tanto que nosotras las mujeres alardeamos, di que nosotras maduramos más rápido que los hombres, pero ya a partir de esta dame a mordilo para que te veas. Yo quiero ser la perfecta inmadura. Entonces tú compara, ¿verdad? En la adolescencia tú ves a esa muchacha ya como formadita, linda, y el carajito, un eclenque, tú sabes, con un espinillo y cosas. Pero pon esos mismos dos, ya di que a los 50, tú ves a esta mujer ya con sus arrugas, las piernas, las piernas, las piernas, las piernas. No, a mí me daba risa. Y el hombre mira, súper interesante, con sus canas y sus cosas. A mí me daba risa cuando tú estaba en el colegio y se iba a indicar para las vacaciones de verano y los muchachitos del curso hablaban así. Y de repente tú volvías. ¿Qué? Y tú dices, ¿qué fue? Pero con los gallos de verano. Ay, Dios mío. Buenos días. Lo cierto es que las mujeres no deterioran un poco más rápido que los hombres. Ay, no. Eso es verdad. Mira, Zeyn. Eva. Coffee break. Eso de verdad. Ya tenemos dos opciones. Ya tenemos dos opciones. Eso depende de cómo usted se mantenga. Ajá, claro. Pero compara manzana con manzana. Ay, no. Ajá. Tú a ver. Mi espera compara y no sabe. Sí, sí. Eso ahí. Tiene que ser lo mismo. Vamos con una pausa. Regresamos con más aquí en The Morning Beatport Space FM y vamos a hablar las cosas buenas de la vida. Porque venimos con el Dime Algo Bueno. Si no has escrito todavía en las redes sociales, no lo hagas. Llámanos mejor y dinos en vivo y en directo eso bueno que te ha pasado. El número es 809-338-1333. Puede ser chiquito o grande, no importa. O una nota de voz también. Aquí lo celebramos. O una nota de voz también, te voy dejándola por WhatsApp. Premios y este año se llevó el lanzador del año. Y no me gusta decir que el premio más importante, pero si no es el premio que el fanático más espera saber, el MVP, el jugador más valioso y que se llevó la jipeta.